GILUX 2020 con 125 mil kilómetros que se depreció 7,8 mil dólares que es poco en consideración, 3 años es un uso normal, 125 mil kilómetros, capaz gasta poco pero bueno, se depreció muy poco, por ejemplo hay un vehículo que es el MINI, el MINI Cooper que es un vehículo de 2015 a precio de hoy con 75 mil, 80 mil kilómetros ya se depreció un 60% de su valor, es uno de los modelos marca que se desprecia más en el mercado. Perfecto, MINI Cooper entonces como inversión no es una buena recomendación. Como auto, como Toy Car que es su llamado, como prestaciones, seguridad, estética, etcétera, está divino el auto, precioso, se desprecia mucho en el mercado, como inversión capaz que es la más afinada. Y alineado con esto nos preguntan también por el tema de autos chinos, ¿se desprecia más que un auto tradicional? ¿Cómo es la cosa con esos? Al principio cuando vinimos autos chinos al Uruguay se despreciaron muy rápido.